Quiero lamentar lo que ocurrió ayer en el Pleno respecto del tema del cierre de las dos líneas educativas, la propuesta de cierre que ha llevado la Consellería de Educación al Consejo Escolar Municipal y criticar el que se haya realizado en una cuestión en que la comunidad educativa en tiempo, plazo y forma ya contestó y alejó al respecto de esa propuesta. Una acción que, como todos recordaréis, hago un poco de historia, recibíamos la propuesta de la Consellería a mediados de diciembre, en torno al 17 y 18 de diciembre, y en pocos días fue la Concejalía de Educación quien informó a los centros educativos de esa propuesta, fue la Concejalía de Educación y este equipo de gobierno quien coordinó con los centros educativos el trabajo y la elaboración de las alegaciones que se debían de presentar y ese esfuerzo se visualizó el día 23 de diciembre con la celebración del Consejo Escolar Municipal en que por mayoría salió adelante el alegar en contra de la propuesta que había realizado la Consellería enviándose los documentos, como ya dije ayer en Pleno, cerca de 30 hojas, 30 folios llenos de argumentos a la Consellería y a la Dirección General pertinente para apostar por la continuidad de esas líneas educativas y que la propuesta no saliese adelante. Todo en tiempo y forma y en su momento. Lo que se vivió ayer en el Pleno, en la moción en que se visibilizó por primera vez la conformación del tripartito que va a liderar esta nueva dinámica de política dedicada más al postureo que a trabajar por el bien de los ciudadanos, lo que se vio es una voluntad de intentar protagonismo, intentar una división de una comunidad educativa que ha estado unida en la defensa de estas líneas educativas como lo ha estado en otros momentos cuando también se intentó eliminar una línea educativa hace un par de años en el Alfonso X el Sabio o cuando hubo la problemática del autobús. Todo esto, por desgracia, muestra el afán populista que tienen los partidos de la oposición y además afán populista y de intentar generar una polémica en cuanto a que esa propuesta en ningún momento trataron de dialogarla ni consensuarla con el partido de gobierno, o con el equipo de gobierno. Lamento que intenten hacer política y hacer una utilización partidista de un aspecto tan importante en que en su momento, repito e insisto porque es importante, ya había dado una respuesta firme y contundente a la comunidad educativa gracias a que coordinó y se movió en ese aspecto a la Concejalía de Educación para posibilitar unas alegaciones contundentes a este respecto y lamento que lo que intenten hacer es política, aunque por desgracia, como ya digo, lo único que ayer se hizo es visibilizar y ponerse de gala el tripartito que se está elaborando en el municipio de Novelda y que ha traído, como todos recordaremos históricamente, grandes desgracias para los municipios de Novelda, con 40 millones de deuda, con un gran atasco en la gestión municipal y con grandes problemas. Quiero también, en este sentido, decir que estamos trabajando y seguiremos trabajando en la defensa de los intereses de la comunidad educativa y quiero atajar una serie de falsedades que se están difundiendo para intentar, por parte de los partidos de la oposición, del tripartito que ayer se puso de gala, que están intentando envenenar a la opinión pública. Ningún padre que tenga a los hijos matriculados en los centros educativos a los que se les cierran o se les pretende cerrar las líneas educativas van a verse afectados, con lo cual es falso decir que los padres de los centros educativos que están en los centros educativos actualmente son padres afectados, porque sus hijos van a seguir educándose en esos centros educativos y van a seguir recibiendo la educación en esos centros educativos. Quienes serían padres afectados son los padres de los futuros niños que en el próximo curso fueran a incorporarse a la línea de educación infantil de 3 a 6 años que dentro de las opciones a elegir entre los centros educativos ya no podrían elegir si esta propuesta saliese adelante entre el Gómez Navarro y entre el Alfonso X el Sabio. Con lo cual, ni van a cerrar esos centros educativos, lo que se impediría es que el año que viene se oferten plazas en estos centros, ni va a hacerse, como se está diciendo, que los padres tengan que irse de esos centros para irse a otros. Los padres que tienen a sus niños actualmente no están afectados. La afección viene para aquellos que el año que viene no van a poder elegir estos centros que a lo mejor una persona vive al lado del Gómez Navarro y va a tener que elegir otros centros, no pudiendo elegir el que le gustase o en todo caso si apuesta por la línea pública, con una línea de castellano, como ya explicamos en su momento, tendrá que derivarse a otros centros educativos mucho más lejanos y aparte, como dijimos en su momento, estos centros, el Colegio Alfonso X el Sabio y el Colegio Gómez Navarro, tienen recursos para aquellos niños que tengan necesidades educativas especiales, recursos que no tienen en la actualidad o no tienen con tanta capacidad otros centros educativos, con lo cual es importante que estos centros, y por eso lo defendimos y lo alegamos así en tiempo y forma, cuando tocaba por parte de la Concejalía de Educación y de todo el Consejo Escolar Municipal de la comunidad educativa local. Con lo cual, resumiendo, desmentir una serie de falsedades que se están infundiendo en la opinión pública para intentar marear la perdiz, intentar confundir a la gente y lamentar el postureo que están realizando por parte de los partidos de la oposición, que lo único que hicieron ayer es poner de bala el tripartito que hay en la oposición actualmente. Lamento todo esto y sí que digo que tengamos tranquilidad, de momento es una propuesta y vamos a seguir trabajando con la firmeza que podemos y dentro de la legalidad para poder frenar esa propuesta y seguir trabajando en las condiciones que la comunidad educativa de Noventa lo estaba realizando hasta la fecha. De momento, yo he hablado con... presentamos las alegaciones en tiempo y forma, todavía no hay una resolución al respecto, sí que sé que me han transmitido tanto desde la Dirección General como desde la Dirección Territorial que van a estudiar las alegaciones, aunque en este caso es la Dirección General de Ordenación y personal docente la que debe de dar respuesta, porque es la competente para esta cuestión y, bueno, como digo, los tan estudiantes todavía no tenemos una respuesta y también hemos trasladado la voluntad por parte de los directores de los centros y del concejal de personarse en la Dirección General y explicar de viva persona al Director General las alegaciones y por qué entendemos que es una equivocación de eliminación o el cierre, la propuesta de cierre de esas dos líneas. De momento, no hemos recibido fecha, nos han comunicado vía telefónica que están viendo cuestiones de agenda que nos informarían, nosotros estaremos encima para que esa reunión pueda llevarse a cabo y podamos plantear en viva persona, no solo ir a con los documentos, sino de persona, las cuestiones que entendemos demuestran la necesidad de que sigan existiendo esas dos líneas educativas. Llevará un momento que eso es hacer, permíteme que diga la expresión un poco, política ficción porque no sabemos cómo van a evolucionar los nacimientos en el municipio. Puede darse la situación contraria, que ahora mismo no existan suficientes niños porque haya descendido la natalidad, pero que dentro de un año, dos, tres, haya un repunte de natalidad y lo que sea es la cuestión contraria, que se necesiten más líneas. De momento, eso no podemos preverlo porque es una cuestión que depende de los nacimientos que se vayan realizando y también de la voluntad o la decisión de la consellería. También hay que atender a dos cuestiones. Novelda muestra una complejidad o una diferenciación respecto a otros municipios, ya que nosotros tenemos líneas educativas en castellano, líneas educativas en valenciano, con lo cual esa pluralidad de elección tiene que respetarse. Y aparte el argumento, que como ya hemos defendido varias ocasiones, de que estos centros son los que tienen recursos específicos para atender alumnos con necesidades educativas especiales que otros centros no tienen, o al menos no lo tienen con la potencia y la capacidad que lo tienen. Con lo cual hay muchos elementos que deben de valorarse y tenerse en consideración a este respecto.